En tus ojos, en tus labios, que bailan solo en mi piel Bebiéndonos sin prisa, que grite el alma también La loto, volteando al mundo al revés Con labios rotos, todo entre el fuego y la miel Entre el fuego y la miel En tus ojos, en tus labios, que bailan sobre mi piel Bebiéndonos sin prisa Comenzamos con un joven, que todos conocemos desde sus inicios Y que siempre ha permanecido en el ambiente artístico Pero ya se presenta como solista En nuestro escenario de Lighting Design En la final de Miss Puerto Rico a partir 2009 Presentamos a Roja Dando piruetes en la cama me fumo hasta la soledad No más noches vacías Y el silencio que me comen por dentro quisiera evitar Pero ya se presenta como solista Y me abro las alas, me abro las lágrimas que el dolor Y ya se presenta como solista Un laberinto que llega el sol Que se me cansa sin mirar, estuvo en esa oración Tú la me grito, un feliz sol Sálvame, adoralece el mar 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 Tú la me grito, que llega el sol Que se deja las manos y la resturma la resolución Tú la me grito, perdiste Te llega Tú la me grito, que llega el sol Tú la me grito, perdiste Tú la me grito, que llega el sol Na puedes, que llega el sol Tú la me grito, perdiste ¡Aplausos! ¡Aplausos!